Y yo soy Ozuna Ella sabe qué hacer Cuando estamos entrando a mi cuarto Hacer lo prohibido Quédate conmigo Sabes lo que quiero yo De lo que te digo Ella se toca todita Y yo le meto caliente En mi sábana de seda lo hacemos No tengo el dembow Pero qué bien Ella se toca todita Y yo le meto caliente En mi sábana de seda lo hacemos No tengo el dembow Solita se desnuda Quita mi ropa Vino en la copa Ahora que te tocas Como ya sabes rápido beso tu boca Con una nota loca la pasión me rebota Y te cojo toa Tonto mío toa Vamos a hacerlo hoy Ya tú sabes cómo soy Te voy a dar todas las veces Que yo ande te coba Disfruta el panorama Que sentimos con tranquilidad Que esta noche tú y yo Demostramos la química Mira con esos ojos Y esa carita bonita Ella se toca todita Y yo le meto caliente En mi sábana de seda lo hacemos No tengo el dembow Pero qué bien Ella se toca todita Y yo le meto caliente En mi sábana de seda lo hacemos No tengo el dembow Sus olores son persóticos No le gusta romántico Me pide caliente Porque ella sabe ya cómo soy Ropa interior de Chanel Nunca se deja ver Y le gusta cuando yo le doy Su cuerpo es tan distinto Entre tantas mujeres Me gusta solo cuando quiere Yo soy soledor Me dice que le gusta Con los tacos puestos Que en la fábrica Aprovecha el momento perfecto No dejes pa' mañana Lo que pueda hacer hoy Baby Acomódate que por ahí voy Ella se toca todita Y yo le meto caliente En mi sábana de seda lo hacemos No tengo el dembow Pero qué bien Ella se toca todita Y yo le meto caliente En mi sábana de seda lo hacemos No tengo el dembow Pero qué bien Ozuna, baby Super J Los millonarios El negrito claro Muchas gracias a los muchachos del ballet Ricky Quiñones Ozuna ¿Sabe qué detalle es Ozuna? Averigüe Preparados para escuchar la opinión De nuestro jurado Le damos la bienvenida Con más de 20 años de éxito En la radio El señor Carlos Roncho ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos Qué bonito día Una semana Ya cerrando la semana de competencia Y bien Creo que A pesar que la canción es difícil Porque es una canción Que la original Tiene muchos efectos Como te decía en alguna oportunidad El autotune Hacen una edición en las voces Creo que ha salido airoso En la presentación Porque Tengo que indicar Que la canción de por sí Es difícil poder hacerla Como la has hecho Pero lo que sí me ha gustado Lo que sí me ha gustado Es que por lo menos Hoy He visto lo que se te ha pedido En anteriores oportunidades Más expresivo A veces una mirada basta Para conectar Con el público asistente Y con el público televidente Excelente comentario Caballero A tomar asiento Si fuera usted tan amable